La Catedral de Bayamo, sitio de profundo simbolismo para la cultura cubana, acogió el concierto de la Escola Cantorum Coralina bajo la dirección de la maestra Lina Orraca. Por primera vez esta institución coral visita la ciudad y lo hacen como parte de una gira nacional con la que celebra sus 25 años de creada. Hacía muchísimos años que yo no venía a Bayamo, de hecho con el coro de cámara en los años 80, venía todos los años, inclusive antes de que se inaugurara el día 20 de octubre como el Día de la Cultura Nacional. Siempre veníamos a esos espectáculos hermosos que se hacen rememorando el himno nacional en la plaza del himno y ahí canté con el coro de cámara de la ENA muchísimas veces, muchísimos años, pero con Coralina tengo que decir que es la primera vez que venimos a Bayamo. Piezas de marcada tendencia renacentista y otras auténticamente cubanas conformaron el repertorio. De Profundis, La Salve, Canto del Bongo, Son Homenaje y otras se distinguen por ser obras premiadas en cerca de 20 concursos internacionales. Como atractivo de la velada devino la interpretación del coro profesional de Bayamo y la Escola que unieron sus voces para deleitar al público con mulata. Obra del maestro Conrado Moinier y texto del poeta nacional Nicolás Guillén. La pieza primigenia de la Escola Cantorum Coralina cuando apenas se había conformado en 1993. La poética de juramento de Miguel Matamoros en las voces privilegiadas y el alto nivel interpretativo de la Escola Cantorum Coralina cautivaron al auditorium, el mismo que agradecía con ovación el arte profesado por esta Cátedra del Canto Coral en Cuba. En Granma, Ariadna Corona, Noticiero Cultural.